Tungurahua Profundo Las autoridades del gobierno autónomo descentralizado parroquial Augusto Nicolás Martínez organizaron la primera expoferia productiva. En el evento se presentaron varios trabajos artesanales y productivos de la localidad a la cual se dedican los habitantes de esta floreciente parroquia. Tungurahua Profundo Se está vendiendo e invitamos a la feria artesanal aquí en Martínez. Sí, los artesanos necesitamos mucha ayuda de las autoridades porque en parte para nosotros poder salir adelante, para poder crecer un poco necesitamos de la ayuda de los que nos colaboren con la ayuda de las autoridades. ¿Qué tipo de calzado ofrece usted? El calzado formal de hombre, en todo numerito, para caballeros en formal. ¿Esta feria qué les ha parecido en este día para usted? En parte nos ayuda a conocernos un poco más, a poder vender algo, o sea, lo que se tiene, el producto que se tiene. Nosotros nos dedicamos a la fabricación y distribución, comercialización de zapatos, botas de mujer, botines, todo fabricado en cuero y el trabajo a mano. ¿Cuántos años viene dedicando a esta actividad? En esta actividad ya de astesano estoy entre los ocho años más o menos ya dedicado a fondo a producir con el amparo de la Junta Nacional de Defensa del Astesano. Específicamente la provincia de Tunguragua, no puedo calcular el número de astesanos que existe, pero hay un bastante porcentaje, bastante persona que se dedica a la fabricación de calzado. Lo que sucede es que nos faltan, digamos, líneas de crédito para seguir abasteciendo. Ese es el inconveniente y con la situación económica, que es prácticamente a nivel mundial, entonces ha venido a pegarnos, a flaquear un poco al astesano, al pequeño productor, diremos así. El calzado de Tunguragua, de Amparto específicamente, sí, abastecemos yo creo que el 60% del país, en cifras técnicas, yo pienso que sí se abastece al país. Demostrando también que aquí vemos gente que trabajamos, gente, astesanos que estamos ahí al pie del cañón, podríamos decir. A mí me encanta sacar plantas, seguir aumentando arbolitos y sembrando en todo lo que sea, como te digo, terreno vacío, para que estés el terreno sembrado. No me gusta ver los terrenos sin sembrar. Aparte de lo que tengo como hobby eso, también yo siembro maíz, tenemos poco de terreno, tenemos alfalfa, maíz, sembramos, tenemos fruta como el capulí, así, especies de frutas. La gente que es de la ciudad de la ciudad es la que más lleva este tipo de plantas para poner en sus jardines, en sus corredores, en sus salas, qué sé yo, en las mesas de centro, comedores, en cualquier parte puede poner, porque son ornamentales. ¿Qué les ha parecido este día de la feria? ¿Qué han organizado las autoridades de la parroquia? Sí, gracias a Dios, antes algo hacen por Martínez, porque sí es necesario darnos a conocer lo que tenemos aquí en el pueblo, ¿no? Tenemos también gente que hace jeans, que hace zapatos de calidad, bueno, zapatos acá también. Tenemos gente que hace cosas, bueno, así, criadero de cuyes, de gallinas, de todo tenemos, tenemos animales también de producción, pues así como vacas, todo eso. Para mí, o sea, es un placer, o sea, yo siempre que me invitan así a todas las ferias, me gusta salir, digamos, a exponer mis animales y también es, digamos, uno se ayuda mutuamente, ¿no? Por ejemplo, uno se sale con los animales y también uno se muestra nuestra mercadería. Entonces, ahí vienen, o sea, los clientes. Tengo, por ejemplo, el pie de cría, este. Tengo también unos conejos cuyes de mascota, igual. Por ejemplo, ese es el Rex, ese es del gigante, del de allá. Tengo ese, el de cabello largo, que es para mascota. Igual este, el cabeza de león. Ese de ahí, que es igual para mascota. Ajá. Tengo diferentes razas. Y este es el cuy mejorado, el peruano. Siempre, o sea, les llama la atención, o sea, a mis animales porque son mejorados, sí. Y tengo de diferentes razas, digamos, tanto de mascota como de carne. Sí. ¿Su trabajo ha sido también expuesto en otras parroquias? ¿Ha sido también triunfadora en varios concursos que he realizado? Sí. Sí, he sido triunfadora en varias parroquias. O sea, me invitan y yo acudo gustosas a donde me invitan. Me he ido hasta Macas, me fui a Macas, Aibarra, Cuenca. ¿Dónde me invitan? Yo me voy siempre y cuando tenga tiempo, ¿no? Sí. ¿Exponiendo en este caso la parte pecuaria de crianza de animales menores de esta parroquia? Sí. Todos nuestros productos se exhiben. Entonces, uno se hace, digamos, una publicidad, digamos. Así no se tenga mucha acogida, por ejemplo, ahorita, ¿no? Entonces, no se vende mucho, pero uno se hace la publicidad y la gente llega a nuestro negocio. A comprar. Ajá. ¿Cuál sería su mensaje para el resto de los productores? La gente que también de pronto están en este... Emprendimiento. ...emprendimiento de crianza de quiz, que sin duda es muy buen camino. Y yo les aconsejo, o sea, que no desmayen. O sea, siempre... Yo sé que este año, por ejemplo, ha bajado el animal. Pero no... No desesperarse, o sea... Uno se... Primero la confianza en Dios y... Y siempre tener un buen producto. Y ser honesto. Digamos, yo, por ejemplo, vendo la calidad de animal mía. O sea, yo les vendo... O sea, le muestro lo mío y le vendo lo mío. Ya. Entonces, eso es la mejor carta de presentación. Uno ser responsable, honesto, entonces nos... ¡Suscríbete al canal! En la parroquia Augusto Nicolás Martínez, existen pequeñas y medianas empresas artesanales, principalmente de calzado, además de la crianza de especies menores mejoradas. Actividades que permiten mejorar la economía de las familias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!